Oh, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go Alvin Brown Actívate mami, está empezando A ti te dicen la bellaca que estás esperando Que yo sé que lo mueves como Dios anda perreando Estás en cuerda floja, caliente y estás tomando Actívate muy lento, muy lento, muy lento Prendido el movimiento, te siento, te siento Lo que te estoy pidiendo, pidiendo, pidiendo Es que lo muevas lento, muy lento, muy lento Beso de tres, beso de tres, beso de tres De 23 Tiene a todo atrás haciendo fila Ella lo baila rico, nunca se apaga la pila Gigante ese trasero como los tenis de fila Y es malo ya en la noche, baila rico lo copila Voto, 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 voto Yo por ese culo voto Voto, 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 voto Beso de tres, de 23 Beso de tres, beso de tres Beso de tres, beso de tres De 23 Muévelo, está duro, vámonos pa' lo oscuro Y mueve todo ese tra, 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 tra Que me siento seguro, de hacerlo te lo juro Con tres amigas más, tra, 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 tra Así que mami, activate, está tranquilo Después de diez segundos de tequila está prendido Besarme un par de amigas y eso nunca yo lo digo Y de aquí nada sale o besamos a los testigos Beso de tres, beso de tres Beso de tres, de 23 Beso de tres, beso de tres Beso de tres, de 23 Beso de tres, beso de tres Beso de tres, beso de tres Bellaca, bellaca, bellaca Que baila hasta el suelo la que llande de bellaca Bellaca, bellaca, bellaca Que baila hasta el suelo la que ya ande de bellaca Mueve, 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 mueve todo ese track Mueve, 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 mueve todo ese track Cero pero quiero que baile más 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 Ya, es verdad que se pey, 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 ah, hey